Página 27. Daili Laus, Robert Greene. 11 de enero. ¿Con qué te haces sentir más vivo? A veces, una inclinación se vuelve clara a través de una actividad particular que trae consigo un sentimiento de mayor poder. Cuando era niña, Martha Graham se sentía intensamente frustrada por su incapacidad para lograr que los demás la comprendieran de manera profunda. Las palabras parecían inadecuadas y no eran suficientes para expresarse. Entonces, un día, vio su primer espectáculo de danza. El bailarín principal tenía una forma de expresar ciertas emociones a través del movimiento fue visceral, no verbal. Poco después comenzó a tomar clases de baile e inmediatamente comprendió su vocación. Solo bailando podía sentirse viva y expresiva. Años más tarde, inventaría una forma de danza completamente nueva y revolucionaría el género. Ley diaria, haz algo que te haga sentir en la cima de tu ser hoy. Maestría, 1, descubra su vocación, la tarea de la vida. ¡Gracias!